hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de planeta fríctico y nada venimos con esa sección que tenemos de cuéntame tu cómic que de entrada ya vamos a pedir perdón porque el invitado de hoy pues hace meses que nos mandó su vídeo y nada no lo hemos sacado hasta ahora porque ya sabéis que en verano hemos tenido que hacer un parón así que en nombre del cámara y en el mío propio disculpas al invitado de hoy porque este material debería haber salido hace mucho tiempo pero eso no quiere decir que nos habíamos olvidado de que este vídeo debía salir y debía publicarse y es que pues bueno el invitado de hoy lo conocimos por los directos de nuestros compañeros de punto de giro y la guardia del titán sobre todo por su contenido en cine y bueno luego que hemos interactuado bastante en twitter sé que pues bueno nos sigue bastante y está muy atento a lo que publicamos a los vídeos que hemos sacado etcétera etcétera y siempre pues bueno nos ayuda con con likes con comentarios con retweets o sea que muchísimas gracias y nos hace mucha ilusión que estés hoy aquí en este pues bueno está no este nuevo inicio de temporada dentro de lo que es planeta fríptico así que no me enrollo más vamos allá vamos con cuéntame tu cómic doble frame hola a todos gracias señor lord y cameraman por invitarme a participar en esta sección espero que encontréis interesante todo lo que os voy a explicar y sin más dilación pasemos ya a responder las preguntas y la primera pregunta es a cuál fue mi primer cómic pues bien lo primero que recuerdo es que a ver yo veía por mi casa cómics de mortadole filimon y super lópez de de mi tío de acuerdo pero lo que yo considero que fue mi primer cómic digamos ya para empezar a coleccionar fueron de la editorial planeta agostini y son las llamadas colecciones blanca y roja de la serie bola de drag bola de dragón que es una serie que me encantó y marcó me marcó en la en la infancia salieron en el 92 la la colección blanca iba de los números 1 al 153 y hasta la tuve toda y la segunda la roja seguía la numeración y llegaba hasta el número 211 pero ya me quedé en el número 182 os las dejo aquí a modo de recordatorio visual de acuerdo y bien la segunda pregunta es si aún las tengo pues no por desgracia no durante una mudanza todos los cómics de mi infancia incluso también de asterix y de y de tintín digamos que se deterioraron se deterioraron mucho y no los pude salvar fue una pena pero no 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 tengo ninguno la tercera pregunta es me lo regalaron si me lo regalaron o me lo compraron pues bien yo en esa época tenía 13 años y recuerdo que me lo compraba yo mismo con la paga semanal que me daban con lo cual técnicamente me los compraba yo la cuarta pregunta es desde cuando compro cómics regularmente a ver es en mi época de la universidad que empecé en serio a comprar cómics sobre todo de fe y marvel esporádicamente algunas otras cosas que no sea que no son de superhéroes es decir en época de la época de la universidad hacia adelante ha sido mi mayor boom en cuanto a al construir mi colección la base de acuerdo el núcleo duro es decir a partir del 98 99 para adelante durante hasta seguramente ya no es después de los pasados 2010 compraba bastante compraba mucho y me dice digamos la gran parte de lo que es mi colección ahora y después lo que he hecho ha sido mediante recomendaciones de de gente que sabe de cómics o de podcast que he escuchado hace años o ahora que sigo gente en redes sociales de youtube como ejemplo vosotros ya lo sabéis que algún cómic me he comprado a raíz de vuestra de vuestra review pues he ido comprando más selectivamente sin esa alegría he ido y ahora estoy comprando más esporádicamente vale sí que yo no buscar joyas o colecciones conjuntos de grabas ya agrupadas en tomos porque sí que es verdad que yo la grapa prefiero tomos en este sentido entonces a veces incluso colecciones de ahora que están saliendo me espero a que salga toda y lo hagan en el integral o recopilatorio para para comprarlo pero fue en la universidad pon del 2000 para adelante que compré muy mucho y ahora no es que regularmente cada mes compre no es más o menos esporádicamente pero no buscar cosas cosas muy selectas y finalmente la última la quinta es recomienda un cómic de marvel uno de 12 y uno que no sea de superhéroes pues bien de de marvel os quiero recomendar este de aquí de acuerdo que es a ver si se ve bien triunfo y tormento de acuerdo es una este cómic que es muy es muy interesante porque te muestra la capacidad y la personalidad de lucha de estos dos personajes de doctor extraño y doctor doom y también de mefisto de alguien que a lo hemos visto mucho por por banda por banda visión bueno hay una premisa que se encuentra en toda una toda una serie de magos en un sitio para para una especie de torneo y a raíz de cómo acaba estos dos personajes de estos dos magos van a hades a luchar contra mefisto por una causa que bueno que no la voy a desvelar porque me gustaría que la que o para aquella gente que no la ha visto pues se lo encuentre porque es muy muy interesante llegan a colaborar de acuerdo para luchar contra mefisto o no porque vete a saber los planes que tienen tanto unos como otros no sólo mefisto pues esto triunfo y tormento una una historia muy chula además también explicada en un momento a modo muy sencillo el origen de estos dos personajes no está metido con calzadora está bien puesto no es no empieza el cómic explicando los orígenes del doctor extraño doctor doom no se encuentran en medio de la de la historia y esto está muy bien incluso como cómic de inicio no está mal para conocer estos tres personajes de acuerdo triunfo y tormento para dc había he pensado en torre de babel que como pasa que ya sabréis vosotros dejas los cómics no te das cuenta que no te la entorno no te la han devuelto aún con lo cual no os lo puedo enseñar pero os dejo aquí unas unas imágenes de la torre de babel que es una historia yo la tengo yo tengo las cuatro grapas aunque lo podéis encontrar en en tomo muy fácilmente el recopilatorio y en esta historia vemos cómo van cayendo uno a uno todos los integrantes de la de la jla sin saber por qué ni cómo ni cuándo y te quedas un poco parado pero es que detrás de ello hay un gran villano como es ras al ghul unos villanos icónicos de batman entonces yo aquí creo que también es como un buen cómic de iniciación a dc porque ves los los personajes sus poderes sus debilidades como son derrotados pero sobre todo sus habilidades y personalidades no sólo de la jla en general un poco pero de ras al ghul y batman en concreto es una historia muy muy chula que se lee muy rápido y creo que os puede gustar mucho vale y como último como cómic que no sea de superhéroes os quiero traer esta estrellas oscuras de acuerdo es un cómic que me he comprado hace unas unas semanas juntamente con otros y era el último que me quedaba por por visionar cuenta la historia de a una familia que vive en el bosque o cazando animales para recolectar pieles son tramperos al final del siglo 19 y la hija de del patriarca la hija de del matrimonio que ve ahí que también está el abuelo pues bueno tiene ya un futuro definido para ella y ella eso no lo quiere pues a raíz de un encargo que recibe la muchacha de llevar un paquete más allá del norte del bosque una persona misteriosa ella coge ese encargo se lo hace suyo y lo aprovecha para huir de este destino que no quiere porque ella lo que quiere es descubrir mundo ver más allá de seguir siendo un trampero vivir en el bosque entonces es una historia que se lee a través de las anotaciones del diario de ella que va haciendo es bastante densa a nivel de leer de información pero cuando entras en esta atmósfera porque es muy reflexiva ¿de acuerdo? entonces cuando entras en el juego está muy bien porque cada frase es por alguna cosa y ya os digo es muy reflexiva y es una historia que tiene toques sobrenaturales incluso de terror que se cuece lentamente ¿de acuerdo? ya os digo ejercicio interesante de reflexión sobre lo que hay más allá de la vida que estás viviendo en el momento y en el lugar físico donde estás entonces es una historia oscura realmente como el título lo dice pero es muy interesante y sorprende ¿de acuerdo? pues hasta aquí mis respuestas muchas gracias chicos por permitirme hablar de cómics en vuestro canal sois un referente para mí y ha sido un honor participar muchas gracias un abrazo bueno Jordi lo primero es muchísimas gracias por tus recomendaciones por contarnos un poco tu experiencia con el mundo del cómic desde que empezarás hasta hoy que dices pues ya que vas que picas cositas más más sueltas pero como bien dices pues nosotros por nuestra culpa te has comprado algún que otro cómic cosa que pues oye nosotros celebramos porque nos hace mucha ilusión cuando recomendamos algo y pues bueno luego la gente lo lee y le mola y nos lo comenta pues eso la verdad es que nos hace muchísima ilusión y pues tú eres una de esas una de esas personas pero bueno vamos a comentar un poco tus cómics ¿no? vamos a empezar pues si te ocurre un poco como a mí que el primer recuerdo que tienes pues pueden ser pues eso Mortadelos Super López me ha hecho mucha gracia que hablara de Super López porque además la semana pasada estuve hablando con Carlos Torralbo y estuvimos hablando de Super López de Asterix pero tocas algo clave ¿no? hablas de la serie blanca y la serie roja de bola de drag de Dragon Ball y una lástima lo que te he pasado en la mudanza de hecho te diré que estoy viendo si dentro de poquito me mudo y miedo me da cómo voy a transportar la colección creo que eso va a ser van a ser cajas que sólo voy a poder tocar yo y si la cago sólo la sólo la cagaré sólo la cagarío por otro lado también me hace mucha gracia que ahora dices que te esperas al tomo y yo lo entiendo el tomo es precioso el tomo es una maravilla me gustaría tener la estantería también llena sólo de tomos lo que pasa es que a nosotros pues nos nos puede la grapa no al final lo que lo que digo siempre no la grapa es la trinchera del cómic y yo lo de ir mes a mes con muchas series siguiendo pues la verdad es que me mola un montón pero de vez en cuando también te diré que hay algunas colecciones que no empiezo y me espero al tomo porque queda mejor y porque leerlo recopilado pues también tienes la ventaja de que no tienes que releer etcétera etcétera o sea que lo entiendo perfectamente pero vamos al tron vamos a lo que me interesa a mí que es donde me has sorprendido en dos de tres digo dos de tres porque hay dos cómics que recomiendas que no tenía ni idea que existían y uno si lo conocía pero vamos porque hay que estar metido dentro del mundillo pero bueno la primera sorpresa ha sido tu recomendación marvel no triunfo y tormento ese team up entre el doctor extraño y el doctor doom bueno y mefisto ahora ya a día de hoy si no sale mefisto en un vídeo de youtube es que este canal es una mierda o sea que gracias porque nosotros hoy no íbamos a mencionar a mefisto pero ya estás tú para arreglar el para arreglar el vídeo no tenía ni idea de que existía este cómic le echaré un ojo porque el equipo creativo me parece muy interesante pero es le echaré un ojo creo que me ha recomendado tuya un cómic a mí que me interesa mucho luego en dc ha sido a la torre de babel esto sí que es bastante más conocido además tienes la serie en grapa cosa que me gusta mucho que la recomendación la hagas la hagas en grapa y bueno decir que pues sí es un es una etapa o una pequeña colección muy interesante sobre todo profundizando en algunos héroes como suele ocurrir habitualmente en dc pero que mola un montón y que creo que es una muy buena recomendación y luego en lo que no son superhéroes recomiendas estrellas oscuras que me quedo con lo que cuentas porque tampoco tenía ni idea de que existía este este cómic dices que hace poquito que que lo has que lo has comprado yo indagaré un poquito a ver un poco de qué va y a ver si próximamente pues veo si me hago si me hago con él porque la lista de pendientes es es bastante larga pero creo que han quedado tres recomendaciones muy chulas así que muchísimas gracias doble frame por haber estado hoy con nosotros disculpa de nuevo por haber tardado tanto en publicar esto pero bueno digamos que es el primero de la nueva de la nueva temporada y a ver si hacemos cosas pronto así que muchísimas gracias por tu por tu recomendación y a la gente que está viendo el vídeo pues nada recomendaros que os paséis por las redes de doble frame sus vídeos y demás os lo dejamos en la caja de descripción para que le echéis un ojo y sobre todo si queréis conocerle bien interactuar con él en twitter que ya veréis que es una persona ultra simpática así que ahí os lo dejamos y nosotros nos despedimos si os gusta nuestro contenido pues ya sabéis echadle un ojo al canal los vamos a dejar ahora dentro de nada por aquí enlaces a otros vídeos y a otro tipo de contenido que hacemos que si os mola pues nada os decimos que cliquéis y nos digáis a ver qué tal y nada nos vemos como siempre en próximos vídeos